Buenas noches señoras y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche. Gracias por acompañarnos, tenemos temas varios como los que están viendo en pantalla. Las dos nenitas que aparecieron asesinadas en Tucumán, las dos se llaman Abigail, una de dos años, la otra de nueve. A la de dos años la mató su padrastro, a la de nueve fue violada y asesinada por un ex convicto. Una situación terrible, los dos en mismo día, los dos en Tucumán, las dos se llaman Abigail. Una coincidencia espantosa. Hablaremos con Bettina Laguna Mendoza que es abogada de la familia Abigail Luna, la nenita de dos años. Y estamos esperando comunicación por José Mario Molina que es abogado de la familia de Abigail Riquel, de nueve años. También hablaremos hoy en nuestro programa del bullying y sus graves consecuencias en las víctimas. Hoy nos acompaña Beto Delgado que fue víctima de bullying, hoy es community manager. Bueno, nos va a contar su historia de pequeño adolescente. Y también Carolina Tiscornia que es psicóloga infanto-juvenil que es cofundadora del equipo antibulling argentino para contarnos cómo describiría la situación actual en la Argentina de hoy con respecto al bullying y sobre todo en la edad de preadolescencia y adolescencia, que por eso suele ser la más crítica. En nuestro lado B se cumplen este año 52 años de la tragedia de la famosa Puerta 12 en la que murieron 71 hinchas de boca en la cancha de River después de aquel superclásico. Diana Von Bernard es hermana de Guido, que fue una de las víctimas fatales de este hecho, y dice que sin memoria no hay justicia y cuando las víctimas desaparecen se pierde todo. Nos va a contar un poquito su historia en el marco del lado B de la recordada y fatídica Puerta 12, los molinetes, la puerta cerrada, la policía, el intendente del estadio, etcétera, 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 de todo lo que ha pasado en aquella famosa Puerta del Horror. Buenas noches a todos, bienvenido, Bebe Sanzo, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Casual style, como siempre, bajo la mano. Lindo, ¿viste? Sí, muy lindo. De Soy Manu Tedesco, como siempre, como siempre, por supuesto. Uno trae la percha. Sí, claro. Estúpido que sos. Sí, sí. Y mal lo hace todo el resto. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Por supuesto, tenemos el Pocas Pulgas también a continuación. Vamos a arrancar con este tema tan trágico y tan espantoso que tiene que ver con las nenitas asesinadas en Tucumán. Bien, estamos para comunicarnos con Betina, que es abogada de la nenita de dos años. Terrible. Este tema es espantoso y es terrible. Es macabro. Se te van acabando las palabras. ¿Qué tal, Betina? ¿Cómo te va? Leo Montero te saluda. Buenas noches. Betina, ¿me escuchás? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, un gusto. Sí, sí, ahí te escucho. ¿Me escuchás vos? Ahí está un poquito de ley. Perfecto. ¿Puedo sumar a...? Igualmente. Muy bien. Estoy sumando en este momento, y ya está en pantalla, José María Molina, que es abogado de Abigail Riquel, la otra nenita de nueve años. ¿Cómo te va, José? Un gusto. Hola, Leo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Buenas noches. Gracias a ambos. Me imagino también el... No sé si ustedes son padres ya, pero me imagino no solo ponerse en lugar de cualquier padre, de cualquier ciudadano de Tucumán o del país, ante la aberración de estos dos asesinatos, de estas nenitas. En el caso de Abigail Luna, Betina, ¿cómo llegan a vos? ¿Qué opinás y cómo describís la situación al momento? Bueno, yo soy abogada de la Fundación María Los Ángeles, así que la mamá llega de manera espontánea a solicitarnos asistencia y acompañamiento en todo lo que implica el proceso este. Así que, bueno, nada, nosotros nos vamos a estar presentando como querellantes en la causa. Ya estuvimos en contacto con la Fiscalía para ver cuáles son los avances y qué es lo que hay. Yo te cuento más o menos lo que hay. Bueno, el hecho sucedió el día domingo también, más o menos a las 19 horas, que es el momento cuando llevan a la nena Abigail al centro asistencial para que le vean los golpes que tenía. Ella, según los resultados de la autopsia, tenía golpes en todo su cuerpito, en las piernas, en el pecho, tenía fracturas de algunas costillas y lesiones en el pulmón y en el riñón. Y ella, la causa de la muerte es hemorragias y hematomas que se le produjeron en el cerebro. Así que, bueno, ya con ese relato, con ese panorama, imagínate vos lo... El acusado directo... El acusado directo es el... no tengo claro si es el padre o el padrastro. Es el padrastro de Abigail. El padrastro. Correcto. Sí, es el padrastro de Abigail al centro. Y directamente, digamos, ¿cómo llegan a saber o descubrir qué es él? Bueno, la madre, cuando los médicos, al atenderla, se dan cuenta de que estos golpes no habían sido naturales, que habían sido producto de malos tratos. Y de ahí llaman al personal policial y la madre cuenta y relata que habían sido consecuencias de los golpes que le había proponado este individuo. Bueno, después, posteriormente, ella declara que sí, ya venía siendo víctima de violencia desde hace un tiempo, tanto ella como la nena, y también hay otra menor, otra hija que tiene Mercedes, que es la mamá. Así que, bueno, nosotros estamos evaluando la situación con mis compañeros de equipo. Nosotros tenemos un equipo integral de psicólogos, trabajadores sociales, así que estamos evaluando porque es muy resistente la situación. La calificación provisoria de la causa está como homicidio agravado por alevosía y enseñamiento. La pena que le correspondería en principio sería una perpetua. Si bien la defensa ha ofrecido un juicio, la modalidad de un juicio abreviado, en el cual se puede tener en cuenta, se reconoce, digamos, la responsabilidad por parte del imputado y se puede tener una pena menor, pero bueno, eso se va a evaluar, es todo provisorio. Claro, perdóname, lo último para entender y ya quiero ir a conocer el tema con José María. El juicio abreviado que plantea la defensa de esta basura, que es el asesino padrastro de Abigail Luna, es para obtener una pena menor que perpetua, declarándose culpable. Así es, así es, así es. ¿Cuánto menos sería una perpetua acá? Y pueden ser, ponerle lo que se está hablando, son 25 años, pero bueno, eso va a depender mucho de nosotros como querellantes, si aceptamos o no, en representación de la mamá y también de la fiscalía. Por suerte, la causa está en la fiscalía de homicidios, en la unidad fiscal de homicidios número uno a cargo del doctor López Bustos, que está realizando un excelente trabajo, así que eso también nos transmite tranquilidad tanto a nosotros como a la familia, porque sabemos del trabajo que realiza el fiscal. ¿Y perpetua es perpetua? ¿No sale nunca más hasta que se muera en la cárcel? Sí, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la situación de que el individuo este no tiene antecedentes, y demás, entonces todo eso va a quedar después a la hora del juicio oral queda a criterio del tribunal de enjuiciamiento también. Así que bueno, es todo un tema y en todo un proceso. Aún también estamos con ciertas medidas que faltan aún en realizarse dentro de la causa. Bien, José María, ¿cómo te va? Buenas noches nuevamente. Contanos el caso de Abigail, por favor. Que en este caso hay violación también. Sí, buenas noches, Leo. La verdad que este es un tema muy sensible que estamos atravesando. La verdad que la familia está muy conmovida, particularmente en el día de la madre, encontrarse con esta situación. La verdad que, bueno, que es algo que a quienes somos padres nos llevó profundamente el corazón. Pero bueno, necesitamos llevar adelante esta investigación y que termine haciéndose justicia y acusando al único responsable, que por ahora tenemos como teoría del caso. La nenita Abigail Riquel, de 9 años, fue violada y asesinada por esta persona que es un ex convicto. ¿Estos datos son correctos? Sí, bueno, en aras de protección al menor, por ahí, las iniciales simplemente serían RAR. R. Sí, sufrió un delito de abuso sexual y luego la mató. Este muchacho, el acusado, que se llama José Guaymas, tiene un alias que le dicen el culón. Tiene un frondoso antecedente, muchos delitos contra la propiedad, entre ellos, no solo los delitos de robo, sino también delitos de incendios investigados en distintas causas penales que obran en su contra y que actualmente se encuentran, algunas de ellas, en periodo de llevar adelante un debate oral. Pero sí, el muchacho este había recuperado la libertad en un proceso anterior, el 10 de octubre, o sea, hace unos días. Bien, por lo que vemos es completito y frondoso el antecedente que tiene en este caso, con lo cual ya estaríamos con una perpetua, perpetua, para que no salga nunca más. En un país donde pena de muerte no hay, muchos la pedirían por él, conforme a los episodios que vemos. Dentro de los antecedentes, ¿ya había cometido abusos contra mujeres, violaciones, o esta sería la primera vez? No, delitos contra la integridad física de mujeres, no, no. Habría delitos contra la propiedad, pero a la vez hay una línea investigativa que relacionaría sobre este punto al imputado, al acusado en este caso, que por ahora, al ser tema de investigación y que será expuesta en la correspondiente audiencia, no queremos develar suficiente información. Bien, ¿cómo fue el episodio, digamos? Bueno, el día domingo, en la hora de la mañana, esta nena de 9 años, a horas 9, 9 y media, una nena muy de casa, muy tímida, muy buena alumna, nos cuenta a su mamá con orgullo, abanderada en su escuela, y ella sale de su domicilio y va a buscar una amiguita que vivía a cuatro casas de la de ella para ir a jugar, a ir a jugar a un descampado donde todos los días juegan. Cuando va a buscarla, la amiguita se encontraba durmiendo, entonces ella solita se va a jugar. Y de ahí ya, estando ahí, tenemos algunas testimoniales que la ven a la menor ahí en ese lugar, y luego, como ahora, después de una hora aproximadamente, los padres comienzan a buscarla, porque era el día de la madre para preparar las cosas para el mediodía, para el almuerzo del mediodía, y bueno, se dan con la novedad que no la encontraban, que no la encontraban, que no la encontraban, comienzan a buscar, los vecinos comienzan a hacer una búsqueda, van a la policía, comienzan a buscar en forma incesante todos los vecinos. La verdad que la familia está muy agradecida a los vecinos en la colaboración que tuvieron ellos desde el minuto uno, donde todos se pusieron a disposición. Y así fue que alrededor de las 5 de la tarde la encuentran atrás de una montaña, alrededor de unas piedras, a la nena. Los vecinos la encuentran y bueno, se da a toda la familia con este deslace fatal. Es terrible, los dos casos son terribles. Ojalá Betina que haya cierta velocidad en la justicia en este caso, porque la verdad que no la hay en el país habitualmente, es una lucha permanente, es un pedido en los medios, es un pedido de la sociedad, la severidad con la que se ejecutan las leyes, la contemplación que se tiene, y en este caso también la velocidad, porque la velocidad no va a terminar de cerrar las heridas de los familiares de quienes perdieron a estas nenitas, pero por lo menos se cierran heridas más rápido, ¿no? Así es, así es. Mira, nosotros en la Fundación tenemos la experiencia de un juicio que se fue hace un par de meses, de un hecho también que sucedió con un nene, que en ocho meses llegó a juicio oral, así que esperamos que esta vez tengamos la misma experiencia, en base a todas las pruebas y los hechos concretos que hay. Así que, bueno, nada, rogamos que contar con el apoyo de la justicia para que estos pobres angelitos tengan paz, usar la nueva etapa y hacer su duelo como correcto. Bien, gracias, Betina. José, lo último que quieras decir. Sí, bueno, el día de hoy tuvimos casualmente una reunión con el personal del Ministerio Público Fiscal, que sería la unidad fiscal de homicidios que está a cargo de todo el proceso, la verdad que fue importante reunirse y que la familia, junto con este letrado, tengamos conocimiento de los avances de la causa, de qué se estaba haciendo, qué se iba investigando. Es tan trágico, tan sádico, tan espantoso lo que han hecho que no merecen nada. Gracias, chicos, muy amable. Le mando un beso enorme. Cambiamos de tema rápidamente y nos vamos a meter aquí con la visita de Beto Delgado. ¿Cómo estás, Beto? Bienvenido. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Muy bien, me alegro que estés aquí para el tema de hoy. Bien, hasta el informe de bullying. ¿Qué te pasa, Beto, cuando lo ves? Cuando ves otros casos, te acordás de lo que te pasaba vos, para que nos cuentes un poco tu historia. Pero cuando ves un informe así como estos, ¿qué es lo primero que te pasa? Me retrotrae a toda esa época en la que, bueno, yo sufría bullying, ¿no? En la época donde a mí me hacían sentir menos persona de la que yo era. Y vivía todo el tiempo triste y encerrado en mi mundo sin poder exteriorizar lo que me pasaba. Ajá. ¿Cuándo fue el momento más crítico de tu historia? ¿Y qué te decían? ¿Por el peso? ¿Por qué? Por varias razones. Todo arranca cuando yo tenía seis años. Mis padres se separaban. Era muy raro que mis padres, que los padres estén separados en el 94, más o menos, estoy hablando... ¿Qué edad tenés hoy? 32 años. Era muy reciente también la ley de divorcio. Entonces, mis padres ya estaban divorciados. Entonces, era yo como el hijo de los padres divorciados, ¿no? Entonces, a partir de eso, claro, yo estaba sufriendo eso y al mismo tiempo querían como que fuera esa imagen que todos quieren ver de un niño de seis años. Y yo no era así. Era extremadamente sensible. Era un chico que me costaba decir lo que me pasaba, lo que me sentía. Y lo peor de todo era que no me creían. Porque yo estaba sufriendo todo esto de mis padres, pero al mismo tiempo iba al colegio y era como una doble tarea. Entonces, me pasó que durante los siete años de mi primaria realmente fue un calvario. Me decían que era puto porque era afeminado. Me decían que estaba gordo cuando yo era un chico flaco. Ahí, como... Mirá, justo esa foto, cuando tengo 13 años... Este sos vos. Ahí estoy en mi viaje de egresados. Y yo, en esa época, yo me sentía gordo. ¿Entendés? O sea, llegaron a que yo me crea que era gordo. ¿Entendés? De hecho, no estabas gordo. Y te decían gordo. Exactamente. Y puto. Y puto. Y encima, lo peor de todo es que... Repetime, ahí tenía 12, 11, 10. Ahí... ¿Qué era la secundaria ya? No, no, era primaria. Era primaria, 2001. Que habíamos ido a Córdoba. Esas fotos de Córdoba. ¿Y estos eran todos los chicos de tu colegio? Sí, todos. Todos. ¿Pero situaciones difíciles, digamos? ¿O eran, digamos, más allá de lo mal que te sentías? Digo, ¿una cosita así a la pasada? ¿O había situaciones que ya se ponían picantes? Decir, bueno, pará. Mirá, hay una situación... ¿Quién junto? Sí, me acuerdo. Llegándome o acosándome o gritándome o situaciones raras. Me acuerdo de unas... Me hiciste acordar de una situación. Habíamos sido un cumpleaños en un club. Y sin querer... Nada, nos escupíamos entre todos. Imagínate la época, ¿no? Los 90, 2000. Y entonces en un momento se empezaron a tirar como piedras, cosas. Yo agarré una piedra y dio la casualidad que justo que cuando yo tiro la piedra le pego a uno de los chicos acá en el pecho. Yo me sentí el peor del mundo porque le había hecho daño a ese chico. A mi compañero de colegio. Y me empezaron a correr, me llevaron al baño, me tuve que encerrar en el baño, me tiraron la puerta abajo. Hasta que se enteró la madre del cumpleaños, que era la única adulta ahí cuidándonos, que me vino a rescatar, yo llorando que no podía más con mi alma y no quería ir ni al colegio ni nada. Qué barro. ¿Y te pegaron? No llegaron a pegarme, pero la situación violenta siempre... Pero querían pegarme. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos eran? 15. 15, contra vos. ¿Eran los mismos de siempre? ¿Siempre algún líder? Siempre los mismos. Siempre los mismos. De la bandita de los malos. Sí, hasta que llegó un día, porque a uno lo pinchan, lo pinchan hasta que un momento reacciona. Entonces, ya que las autoridades, hoy con el diario lunes, te digo todo esto, las autoridades no hacían nada. Mi mamá, que era el de sostén de mi familia, que trabajaba todo el día, no podía ocuparse de esas cosas, lamentablemente. Entonces, en un día, me agarró una locura de todo lo que me estaban haciendo y lo agarré uno y lo agarré del cuello y lo desmayé. ¿Entendés? Tenía 12 años, yo pensé que lo había matado al chico. ¿Entendés? Y recién ahí, las autoridades... ¿Por ahí sacado, caliente? Yo estaba enojadísimo, estaba muy sacado. Entonces, recién ahí, las autoridades decidieron suspender 15 días a todos esos chicos que a mí me habían hecho la vida imposible durante 7 años. ¿Cómo saliste de eso? Y gracias a mi mamá, aunque no lo creas. Entonces, un día yo estaba en mi casa llorando, muy angustiado. Yo soy una persona que nunca reprimió mis sentimientos, digamos, en mi entorno, ¿no? No podía en el colegio, claramente, porque iba a ser víctima o centro de todas las burlas. Y un día me dijo, basta, esto no puede seguir más. Me dice, vamos a la casa del pibe, porque siempre había uno que era como el alfa. Y fuimos a la casa, y mi mamá enojadísima bajó el padre, bajó el chico, y de repente baja la madre, y vemos que la madre estaba recuperándose de una quimioterapia. Entonces, ahí es donde mi mamá reguló y dijo, perdón, 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 y nos fuimos. Y ahí entendí que por lo menos uno de ellos, no sé los demás, estaba pasando en una situación en la cual se descargaba conmigo. Pero, ¿por qué se tenía que descargar conmigo? Sí, está mal, igual. ¿Entendés? O sea, yo creo que los padres... La situación difícil en la casa de ese chico, X, hoy. Sí. Por supuesto, entendible y demás. Pero, digamos, el accionar posterior no se justifica. Al menos él alguna vez se dio cuenta de que... Bueno, después... Mirá, yo descargo en vos todas las frustraciones que tengo porque mi mamá tiene cáncer. No, 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 no. Nunca me lo dijo. Nunca me pidió perdón. Nada. Ni nada. Digamos, después en el 2013 hicimos una reunión. Yo no quería ir. Me obligó a ir mi mejor amiga de hace 30 años, Andrew. Y me dijo que... Andá, andá, andá. Bueno, hablé y le dije, loco, yo la estaba pasando mal. Y bueno, y ahí como medio que me pidió disculpas, pero esas disculpas que se piden por pedir y no porque... Y ya ahora grandes. Sí, 2013, hace 7 años. 25 años tenía. ¿Y le tenías bronca? Sí, sí, sí. O sea, vos... Sí. Yo si hubiese tenido la oportunidad de golpearlo, yo lo hubiese golpeado. Ya en el hartazgo de... En el hartazgo de... Porque yo no soy una persona violenta. Claro. Eso es lo que me pasa. Pero te sacaron. Te sacaron de tanto hostigamiento, de tanta humillación. Bueno, no al extremo como junior, como decía recién en el informe. Sí. Pero logran eso. Logran eso porque tampoco hay una contención. Ahora vamos a recibir a Carolina, que ya está en línea. Pero ¿lo viste en otros? ¿Viste más casos de bullying? ¿Te sentiste alía? ¿En mi época? Sí, sí, sí. En otros colegios, en otros grupos. ¿Lo viste? ¿Viste cómo le pasaba a otro lo que te había pasado a vos? No a mi nivel. No a mi nivel. Me lo he visto. Yo después trabajé en mi colegio de toda la vida. Y lo he visto con el hermano de una amiga mía que estaba en un rincón llorando y no había ninguna maestra ni nadie. Y era porque le estaban haciendo bullying al chico y nadie hacía nada. Entonces yo fui, me acerqué, porque lo conocía. Entonces le digo, ¿estás bien? No voy a decir el nombre. Le digo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y directamente hablé con la directora. Le digo, hay un chico llorando en la esquina. Carolina, ¿cómo te va? Buenas noches. Carolina Tiscornia es psicóloga infanto-juvenil, cofundadora del equipo Antibulling Argentina. Leo Montero te saluda. Buenas noches. Estoy acá con Beto Delgado hablando de todo su pasado y su bullying. ¿Cómo estás? Buenas noches, Leo y Beto. ¿Cómo están? Bien. Estamos conociendo su historia y la verdad que es como tantas otras de bullying, ¿no? Sí, la verdad que muy valiente de ir a contarlo. Estaba escuchando todo lo que contabas. La verdad que es tremendo todo lo que tuviste que vivir y refleja muy bien lo que viven muchos chicos que pasan por estas situaciones. Esto que contabas de que no te sentías contenido, de que los adultos no hacían nada, ¿no? De que te terminabas creyendo que eras gordo. Vos también, aunque no lo eras. Eso tiene un nombre psicológico que se llama síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Que los chicos víctimas del acoso se terminan creyendo que se merecen esos maltratos y se terminan creyendo lo que les dicen, ¿no? Se terminan creyendo las historias. Se terminan creyendo que es un culpo. ¿Sabés qué te iba a preguntar eso, Carolina? Esa educación que está en la escuela, pero que se llega a la escuela desde la casa, y desde la casa y también desde la sociedad. Alguno de los tres te puede ir formando, a veces no te forma ninguno. Y el peso que tienen las palabras para que te creas lo otro, porque que él sea gay o puto, o gordo o flaco o petizo o orejudo o la descripción que vos le quieras poner, pero el peso y la intención de las palabras, cómo duelen y cuando se acrecientan en grupos malvados para generarle eso un daño al otro. Totalmente, totalmente. El efecto que tiene es tremendo las consecuencias a nivel de salud mental, tanto corto como a largo plazo, ¿no? Como no sé si Beto contó que si hoy en día esto te afecta de alguna forma, pero en general las personas que fueron víctimas de acoso, nada, les genera inseguridad, baja autoestima, y si no lo pueden reparar de alguna forma en su vida, ellos terminan buscando quizás vínculos en donde también son maltratados, o sea, terminan creyendo que ellos merecen ese maltrato, y las consecuencias siguen a lo largo de toda la vida, no tienen efectos graves. Nosotros decimos, las palabras duelen, y hoy por hoy lo que aumentó muchísimo con la pandemia es el ciberbullying, que lo agrava muchísimo, ¿no? Y nosotros siempre decimos, las... ¿Cómo sería eso? ...las acciones virtuales... El ciberbullying es el mismo fenómeno del bullying, pero que se da, traspasa la barrera de los físicos, se va a través de lo virtual. Vos imagínate que antes, en el 1990, como estaba Góbeto, quizás volvías a tu casa y estabas en un entorno seguro, donde te podías expresar seguro, donde recibías contención, y ahora llegan, y el hecho de que se pueda también hacer bullying a través de todas las redes sociales, WhatsApp, los medios de comunicación, los posts online, es masivo. El chico llega y sigue recibiendo agresiones por todos lados. No se puede creer los mensajes que reciben, las agresiones, las violencias, después llegar a decir hasta, matate, ¿para qué existís? O hacen una votación, razones para que se mate tal, o razones para odiar a tal. O sea, cosas que quizás nunca se hubieran animado a hacer cara a cara, ¿no? Porque el ciberbullying tiene algunas características propias que hacen que sus efectos sean incluso más graves. Esto de que es masivo, que la audiencia puede llegar a ser infinita, y un chico llega y dice, están todos contra mí, ¿cómo resuelvo esto? Hay como mucha más sensación de desesperanza, ya no es uno o dos o tres de la clase, son miles contra mí. ¿Cuánta gente pone like? Y online, ¿cuántos le ponen like? ¿Cuántos vieron su publicación? ¿Cuántos lo bardean? ¿Cuántos le arman un meme? ¿O un sticker? ¿O lo que fuera? Digamos, ¿cómo hacen los padres para controlar con sus nenas y sus nenes eso? Hoy, que tienen 8, 10, 12 años, que están online, ¿cuánto les tienen que permitir? ¿Cómo los tienen? ¿Cómo recomendarías abordar esa situación? Lo que más recomendamos es la prevención, siempre, o sea, estén presentes, hablen con sus hijos de los riesgos, porque, es verdad que hoy y por hoy los chicos son activos digitales, ¿no? Y manejan mucho mejor la tecnología que nosotros. Pero el hecho de que ellos manejen la tecnología mejor que nosotros no quiere decir que son conscientes de los riesgos que implican o de que pueden hacer cargo de las consecuencias que hay ahí. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de guiarlos, de hablar, de ayudarlos, porque tenemos más experiencia y decirles, mirá que acá hay riesgos, no aceptes a cualquiera. O sea, puede haber personas acosadoras, ¿no? Hablarles un poco del grooming que puede pasar, que no compartan sus contraseñas, que tengan privacidad, que no compartan fotos privadas. O sea, hacerles tener conciencia de los riesgos que puede haber, estar disponibles, tampoco prohibirles todo. Nosotros decimos no prohibir del todo porque después no te van a querer contar más, ¿no? Pero sobre todo, ayudarlos a tomar conciencia desde chicos de que ellos son responsables de todos sus actos virtuales también. De que los actos virtuales tienen consecuencias reales. Es decir, lo que vos le decís a uno por WhatsApp, por un juego online, tiene consecuencias reales. Del otro lado, una persona que le afecta, aunque vos no le puedas ver la cara. Porque eso pasa que la pantalla, el anonimato de la pantalla hace que no puedan ver el daño que producen en el otro, ¿no? Entonces, si como padres, como adultos responsables, como docentes, les enseñamos desde chicos, che, tus actos virtuales tienen consecuencias reales. Vos no podés decir esto, esto de alfabetización digital o de, en otros lados le dicen la netiqueta, ¿no? Como las normas de etiqueta, ¿cómo me tengo que comportar en lo digital, en las nuevas tecnologías? Entonces, como nosotros les enseñamos cómo comportarse en el cara a cara, no se discrimina, no se dice así, no se le dice nada, palabras discriminatorias, violentas, agresivas. Lo mismo en la web, ¿no? En lo virtual, en lo digital. O sea, ¿cómo me tengo que comportar? Eso lo tuvimos que hablar desde chicos. Porque te duele igual, Beto, ¿no? Si ves que alguien te, qué sé yo, si yo te bardeo por WhatsApp, si te mando un meme, si te mando un audio, si te escribo algo feo. Soy yo el que te lo está escribiendo, no es una máquina, no es un robot. Claro, totalmente. Te afecta igual. Yo siempre digo que si no tenés nada bueno que decir, no digas nada. Y sí. Es así, es corta. Me pasa hoy en día, como dice Caro, soy community manager y hace dos, tres días tuve una situación en la cual me empezaron a llegar miles de mensajes diciéndome de todo lo que se te ocurra que puedan decir, me lo dijeron hace poco. ¿Por qué motivo? ¿Y quiénes eran? ¿Y cómo fue? Bueno, porque tiene que ver con el tema este de Martín Sirio de hace poco. Yo soy conocido de él y, bueno, como que banco a él, a Martín Sirio. Desconozco todo. ¿De qué me estás hablando? No, lo han denunciado de pedófilo. Ah. No, de pedófilo de promocionar la pedofilia. ¿Promocionar? ¿Martín Sirio de promocionar? Y nada. Está bien, yo no, desconozco el tema. Está bien, no hay problema. ¿Y entonces te veían a vos ligado a él? Me veían ligado a él por un tema que yo una vez hice un video, entonces me empezaron a mandar videos a mí diciendo vos apoyás a un pedófilo, sos un pedófilo, sos un gordo hijo de puta, de todo, de todo, de todo. Y tuve que cerrar los comentarios de mi Instagram y también los mensajes, porque es terrible. Es más, tuve que hacer una denuncia en el Ministerio Público Fiscal porque una persona me amenazó con pegarme un tiro. No. A ese nivel. O sea, hoy me llamó el fiscal para confirmarme la denuncia. Y ya que estás acá, para aclararlo, ¿vos qué tenés que ver con esa persona? Entonces, una vez fui a hacer un video musical de una canción de él. Es un youtuber. Ah, Martín. Sí. Perdón. ¿Paris Sirio es un youtuber? Sí. Acá se nota que yo tengo casi 50. Está bien. Se nota que yo no estoy en lo último. Está bien, está bien, no tengo problema. Y no tengo por qué tampoco, qué sé yo, se me pasó. Así que ese que es un youtuber fue acusado. Y la acusación es verdadera, severa, con cierto sustento o es una acusación... No, es por unos tuits que puso hace 10 años. Ajá. Haciendo alusión a la pedófila. ¿Y la justicia intervino como para... No sé. ...chequear si es de verdad un pedófilo o si es algo creado o no? Desconozco. Yo también. No sé si hay una denuncia. Él hizo un descargo donde dice que a él todavía no le notificaron de nada. Yo solamente hice un video, dos videos con él, que era uno de una canción que había creado él hace dos, tres años y después... Que nada que ver con otra cosa. Que nada que ver, una canción que nada que ver. De repente salta que hace 10 años puso un tuit que lo califica como pedófilo y entonces te empezaron a putear a vos. Sí, por inercia. A mí y amigos de él, conocidos. Sí, a todo lo que rodea a esa persona que está siendo la acusada en cuestión. Perfecto. Esas manifestaciones grupales también, ¿qué opinión te merecen? Claro. Todo esto de los haters o de estas expresiones así de odio que pasa mucho demuestra cómo hoy en día internet está siendo un poco terreno de nadie, ¿no? No lo abordan los padres, no lo abordan en el colegio, nadie sabe un poco qué hacer. Entonces es importante saber que no tiene que ser terreno de nadie, que lo tenemos que abordar y que los chicos desde cuanto antes podamos empiecen a tener conciencia de cuáles son los riesgos de internet, que sus actos tienen consecuencias, que ellos tienen que tener un uso responsable de esta tecnología, que no pueden estar poniéndole cualquier cosa a cualquier persona sin saber por qué eso tiene consecuencias, ¿no? Que esto se pueda hablar y nosotros lo podemos guiar. O sea, lo mejor es la prevención, porque después un poco queda fuera de nuestras manos, que bueno, que vos pudiste hacer una denuncia y esto quedó. Yo sé que hay fiscalías, nosotros trabajamos con fiscalías que tratan los delitos digitales, pero es importantísimo que no sea un terreno de nadie que se hable, que se aborde y que se prevenga lo antes posible. Eso sería nuestro consejo que trabajamos en Equipo ABA, somos todas psicólogas, hacemos atención clínica de chicos, adolescentes, grupos de habilidades sociales y trabajamos, ¿no? Ponemos los colegios, hacemos asesoramiento, instituciones, municipios, hemos ido, ya estamos hace 11 años, pero nuestro consejo es, es mejor prevenir un incendio que apagarlo, ¿no? Porque cuando uno lo apaga ya hay consecuencias, ¿no? Ya hay daño hecho, entonces es mucho mejor trabajar antes, prevenir, hablar, enseñarles la empatía, hacerse responsable de sus actos, que sus actos tienen consecuencias, enseñarles sobre ciudadanía digital, el uso responsable, la tecnología, que actuar después, ¿no? Y que esto no se naturalice, esto como decía antes Leo, la violencia se aprende, ¿no? La violencia se aprende, que tiene su parte buena, que es que por lo tanto se puede desaprender. Pero estamos en una sociedad que valida mucho, que naturaliza mucho la violencia, el pasar por encima del otro, el poner sobrenombres y dientes, el intimidar para ser popular. Entonces tenemos que cambiar esto. Y esto se cambia desde que los chicos son chicos, cambiando la cultura, cambiando los valores que sostiene esto. Que ya a nadie le convenga hostigar, no solamente porque va a tener consecuencias legales, normativas, algunas sanciones en la escuela, sino porque no va a ser aceptado por los demás. Nosotros siempre decimos, sin público no hay espectáculo. Si esos que te agredían a vos, Beto, no hubieran tenido los seguidores, los reidores, todos los demás que participan en la dinámica, esto no se hubiera podido mantener, digamos, ¿no? Si no hay público no hay espectáculo. Está muy bien, Carolina, está muy bien. Y te agradezco mucho, Caro, y te agradezco mucho, Beto. Quisiera cerrar diciendo solamente que a veces el colegio y el hecho de actuar en grupos hace que vos sigas a la manada para no quedar como un boludo. Entonces, aquellos que tienen un poco una personalidad más débil que los que mencionaste, que los alfa, que son siempre los cancheritos que llevan adelante la maldad, hay que ver también qué te pasa en tu casa. Si a mí en mi casa mi papá me dice que yo no putee y voy a la cancha y mi papá lo que hace es que no para de putear al árbitro o no para de putear a los jugadores o no para de putear al que estaciona o putea cuando maneja y, bueno, probablemente hagan lo mismo. Bueno, gracias, Caro. Yo creo, antes de cerrar, si me permitís, este es el primer año que el UNESCO nombró un Día Internacional contra el Acoso y la Violencia en las Escuelas. Va a ser el primer jueves de noviembre. Pero qué importante es aprovechar esta fecha para concientizar sobre este tema. Ustedes justo se adelantaron, la verdad, que unos visionarios. Así que, bueno, quería aprovechar para nombrar este primer jueves de noviembre como la fecha oficial. Gracias, Caro. Muy amable. Beto, muy amable. ¿Tu Instagram es? Dale, gracias. Mi Instagram es arrobaelvetodelgado. Sí. Ahí, mira, justo pusieron la placa. Gracias, chicos. Soy murguero, soy actor, soy bailarín, soy activista, soy modelo gordo, de apellido Delgado, el único en el mundo. Así que, está en Argentina. Aprovechame. Esa parte del humor está bien. El único gordo delgado, de apellido. Bien. Ahí no vale bullying, sino gracia y simpatía. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a la producción. Perfecto. Bienvenidos, señores y señores. Este es el Lado B. Se cumplen 52 años de la tragedia de la Puerta 12 en la que murieron 71 hinchas de Boca en la cancha de River, en un superclásico. La verdad es que es una herida fuerte, grande, deportiva, trágica como sociedad, que excedió lo deportivo, que los molinetes, que las cosas que se han comprobado, que si estaba cerrado, que si quienes tenían que abrir no abrieron y muchas cosas más. Guido ha sido una víctima fatal. Diana Von Bernard está aquí con nosotros para contarnos la historia de su hermano y de todo esto que se sigue removiendo después de tantos años. ¿Cómo estás, Diana? Bien, Leo, gracias por la invitación, porque después de tantos años que un periodista como vos, al que respeto mucho, se haya mirado una carta que escribí la última de tantas hace dos años y se haya interesado en saber ya no la justicia, sino qué pasa acá, en nosotros. Aunque hayan pasado tantos años. Nobleza obliga, por supuesto, a todos mis compañeros y amigos de la producción, que son quienes están todo el tiempo investigando y buscando temas que tengan que ver con nuestra historia, con la historia del mundo, pero muchos de todos estos con la historia de nuestro país. Y que son heridas que no están cerradas. Bueno, por eso, porque a mí me emociona que puedan recordarlo, porque tengo una lucha de hace 15 años. La palabra justicia y la palabra memoria para mí ya están prostituidas en este país. Entonces trato de no nombrarlas. Yo digo, no al olvido. Entonces, lo que yo estoy luchando hace muchos años, porque ya como no hubo responsables, no hubo nadie en un banquillo de acusados, mi primera carta empieza con... Pasa que después hay otra que dice que sin justicia no hay olvido. También, y las heridas, vos lo dijiste antes, las heridas no cierran. El dolor sigue. ¿Y por qué es este dolor que sigue de las 71 personas que fallecieron ese día? Siento, por lo que leí, que hay mucho hermetismo también. Sí, hay mucho... Como que se sabe poco o los que saben no quieren hablar. O los que saben no quieren hablar. No hubo una investigación profunda. A los cinco meses el intendente del club atlítico River Plate y el otro, el señor Cabrera, y no me acuerdo el otro nombre, fueron... Era alguien del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el intendente del club los... El intendente del club, el encargado de la puerta. A los cinco meses se encajonó todo. El juez dijo que era un juez de menores, porque la mayoría fueron nada más que siete mayores de edad. Leo, entre esas 71 víctimas. ¿Tu hermano cuánto tenía? Veinte. Acababa de cumplir 20 años. O sea, era... De nosotros, todos jovencitos. No es porque haya fallecido, pero una vida maravillosa, súper deportista, lleno de amigos, tercer año de ingeniería. Había sido becado con la beca Ford para irse a estudiar afuera. Trabajaba como disc jockey los fines de semana. Ahí estaba jugando al rugby en esta foto. Una sonrisa, esa sonrisa te dice todo. Más todos los otros chicos jóvenes, la mayoría, eran conscriptos, porque en esa época se hacía la colimba. Claro. Y habían ido en el partido. El Boca River siempre te llama y quedó en el olvido. Fíjate lo mal que sigue la cosa, que ya hemos normalizado que los visitantes no puedan ir a la cancha. En esa época, año 68, podías ir, los simpatizantes de los clubes podían ir todos a cualquier cancha. Yo creo que nada cambió. Yo creo que nada cambió, Leo. No, no, pero hoy los hinchas de Boca no pueden ir a la cancha de River, los de River no pueden ir a la de Boca. No se juega con público visitante. No, pero... Porque no se pudo contener la violencia, eso hoy. No, pero la violencia también la tenés verbal. Por ejemplo, al año de la tragedia de Puerta 12, la hinchada de River puso una enorme bandera que decía, acá matamos 71 bosteros, cebolitas, lo que fuera. Y mirá la diferencia con la tragedia de Hillsborough, donde murieron 96 personas en Inglaterra. Después de muchos años fueron presos la mayoría de policías y las dos hinchadas se juntan todos los anibertarios y cantan Justicia por los 96. Acá el día que canten dos... A mí no me interesa que dos hinchadas canten juntas, además las barra bravas. Lo loco de esta historia, además de esta historia de vida... No, ahí estamos en un tramo de la sociedad que jamás va a entender eso. Pero para mí sigue, Leo, y lo loco de todo esto es que yo trabajé en Boca. Sí, sabía, te iba a preguntar por eso, pero cuando también parte de los de la barra de Boca matan a dos hinchas de River... Por supuesto. Después venían... Largan una bengala y matan al de Racing. No, pero la canción de Le vamos a matar al tercero, o sea... Y sí, y sí. Eso... Esa parte educativa no va a suceder acá. Bueno, hablando de las redes sociales, cada aniversario de... Lo lamento. No, no, pero es que lo único que vamos a hacer en este país es lamentarnos. ¿Qué podemos hacer? No. ¿Qué podemos hacer, Leo? Si cada aniversario... Podemos hacer cosas para cambiar, pero... Pero vos vas a las redes sociales, hablando de redes sociales, y cada aniversario los de River, el borracho de Tablón, te ponen... Tendríamos que haber matado más. Lo mismo pasaría del otro lado, no estoy defendiendo a ninguna. Para mí la violencia sigue, vos vas a una cancha de fútbol. Amo el fútbol, muy loco, pero amo el fútbol. Trabajé en un club de fútbol. El fútbol no tiene nada que ver. Y el fútbol no tiene nada que ver. Es un deporte maravilloso para que vayan las familias, para que vayan los chicos. Y está todo mezclado con corrupción, con ambición, con poder. Sí. Nuestro comportamiento social puesto en espectáculos deportivos es lamentable, histórico. Deportivos y sociales, porque... Sí, sí. Esto se dispara... Pero, ¿sabes que nos portamos mejor en un concierto de rock? Sí, pero mi carta, mi primera carta... Nos portamos mejor en un... Nos portamos, digo, yo me porto bien en todos lados. Sí, pero... Nos portamos mejor en un concierto de rock. Tenés lo del Indio Solari, tenés este... Sí. Y voy a espectáculos de rock también con miedo, con miedo, que ya lo perdí bastante. Voy a espectáculos de música, de rock, tenés lo del Indio Solari, tenés... Está bien, no te digo que no pase nada. Mi primera carta empieza con Cromañón, Leo. No te digo que no pase nada, por supuesto. 180.000 personas, el Indio Solari, en Olavarría, donde fue Prolemón. Y vos crees que los boliches tienen... Pero en el fútbol fue más consecuente por la violencia que hay entre ellos, que son quienes manejan este dinero, de los clubes y demás, y los aprietos dirigentes. Es un tema que tardaríamos un montón. Siempre hay algo. Pero... Cuando River descendió casi se mata. En todas las canchas es constante. Es como moneda corriente. Es más, es el modo superante. Hay que manejarse así. Si querés entrar a la barra, tenés que manejar así, tenés que aprietar esto. Es como la... Es como el manual. La idiosincrasia no es el folclore del fútbol. No, el folclore es cantar y lindo, la bandera y todo. Pero te lo pintan con el folclore, el barra brava. No, no. Pero bueno, como yo pienso que nunca... A lo mejor algún día se sepa lo que pasó. Porque en el documental de Pablo Tesoriere, que ahí es donde empieza mi búsqueda, porque yo tenía 15 años cuando se murió mi hermano. Y vos empezaste tu búsqueda tarde. Claro, a los 50 años que le dije... Casi les pedí permiso a mis padres para ver... Y con el documental... Querías saber. Querías saber y quería saber. Y el documental me despierta a mí una caja de Pandora especial. Y escribiste cartas, por ejemplo, a Don Ofe, a los dirigentes actuales, no te contesta nadie. Escribí muchas cartas. Las dejé en River a Pasarela, a Aguilar. Traté de contactarme con gente de River. Algunos me contestaban. Después quedaba en la nada, vamos a ir a tomar un café, me contacto historia. Tengo mi carpeta, que en una carpeta se resume toda la historia de mi vida, y Puerta 12. He ido a programas de radio. Este es el primer canal abierto. Primer canal abierto que dice, che, Puerta 12. Mundiales de fútbol, Leo. 23 de junio cayó, creo que fue en Sudáfrica, un sábado, un aniversario nuevo de Puerta 12. Ni un periodista, un minuto. Hoy cumplimos 48 años de Puerta 12. Nada. Silencio total. Total. No lo sé, yo ya no busco justicia, que si estaba en Molinete puesto, que si no estaba puesto, que si la policía, que las puertas rebatibles. Yo te digo lo que escuché de mi madre, que fue la que lo encontró en el hospital. Te hago la última, y te agradezco por haber venido, no tengo más tiempo. ¿Qué buscas? No al olvido. Una placa en River fue mi primer búsqueda. Una placa con los nombres. Nada más que eso. Y se lo ha escrito a Don Ofrio también en el diario. Salió en el diario. Perdóname, ya no buscás ni justicia, ni buscás memoria. Vos querés que no se olviden y que haya una placa de las 71 víctimas para que todo el tiempo se recuerde que ahí murió gente. Y vas a Puerta 12 y podés leer que ahí murieron 71 personas cuando vayas a la cancha de River. Vos casi os estás ocupando de eso. Debo decir que hace dos años, a través de Sergio y Hernán, que son de la subcomisión de historia del Club Atlético Boca Juniors, porque Boca pide perdón 50 años después. Y a través de eso empezamos también que van a poner una placa, a quien agradezco también, van a poner una placa en Boca. Cuando termine la pandemia, la vez que viene, no importa cuándo. ¿Sabés qué me da más pena? Que es un pedido muy fácil. Pero es lo único que pedí, Leo, a través de todos estos años. ¿Justicia? 50 años después. ¿Qué pasó? ¿Si los Molinete? ¿Cómo murieron? ¿Pero vos me vas a decir que el señor Rodolfo D'Onofrio no lee los diarios o no tiene un secretario, alguien en prensa que le diga, sí, acá están viendo una placa, van a ser más grandes de lo que dicen que son? Me parece realmente fácil, me parece un gesto a escuchar, me parece polite, me parece fácil. ¿Y por qué no se ponen en contacto para hacerlo? No lo sé, ojalá que después de ver esto alguien de Boca, de River, en conjunto y todo. Por eso te agradezco enormemente. Se pongan en contacto para eso, solo una placa para que no se olvide. Gracias. Mirá lo que hemos llegado. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Ella es Diana Von Bernard, la hermana de Guido, que falleció, entre otras 71 personas, en total, en la cancha de River. De regreso, amigos, este es el último bloque del Pocas Pulgas, un programa dentro de otro programa que trata y consiste de la conciencia animal. Gracias por acompañarnos y por ponerte en el lugar del otro. El hashtag es No Al Maltrato Animal. Siempre denuncia todo lo que quieras y puedas. Pocas Pulgas, guión bajo, C9. Ayudanos siempre con todos los datos que puedas de los perritos buscados. Y para adopciones también, siempre, por favor, comunicate al Pocas Pulgas, guión bajo, C9. Recordá que en arroba soy Leo Montero, mi cuenta, también pongo el bloque entero para cualquier dato en cuestión. Estamos buscando, por ejemplo, a Nina, que se ha perdido el domingo 18 de octubre, en Morón Sur, es una chihuahua de dos años, castrada, pesa casi dos kilos, como la estás viendo, bellecita, con una liñita blanca en la frente, divina. No sabemos el por qué. El teléfono es el de Gonzalo, que está allí en pantalla. Cuando se perdió no tenía collar ni chapita, se ofrece recompensa, además de que la familia está desesperada. Siempre tenemos que lamentar perritos perdidos. Así que, por favor, Romina, es el teléfono en pantalla. También estamos buscando a Panko, que se perdió el 21 de septiembre, en Dinahuapi, Río Negro, a 20 kilómetros de Bariloche. Este es Panko, hermoso, desapareció cerca de su casa de los altos de Dinahuapi, a metros de la ruta 40. Llevaba collar verde, chapa rectangular, tenía teléfono, microchip con todos los datos y demás. Es un perrito mediano, petacón, pata corta, como estás viendo. Tiene así su barbicha. Es hermoso, realmente Panko. Mimoso, simpático, amistoso. Por lo que supone que tal vez lo rescató alguna familia y alguien lo pueda tener en tránsito o lo que fuere. Canta, sí. Sí, sí, canta, canta. Era una de las particularidades de Panko, pobrecito, que está perdido. Mirálo. No, me mata que ojalá lo tenga alguien. Estaría mal que se lo quedaran sabiendo que alguien lo está buscando. Si alguien lo ve y tiene esto, por favor, sepa que hay una familia desesperada y que Panko ya tiene una casa. Caso contrario, llaman a Jonathan en ese teléfono, se comunican con nosotros. Si alguno lo vio en las inmediaciones de la Ruta 40 y demás, ya estamos a casi un mes. Así que, pobrecito, andá a saber por dónde anda. Y cuando le tocaba la guitarra, así es que cantaba. Bueno, estamos pidiendo tránsito para el perrito Nando. Que no sé si dice disca, pero no sé si es el que está puesto allí. Le dicen disca a Nando. Le dicen disca, se llama Nando, avísame cómo le digo. No, es que se llama Claudio Osvaldo y le dicen Bebe Sanzo. Oiga. Se dicen disca, entonces. Perfecto. En Doc Sud fue rescatado. Fue atropellado. Como no tenía ideas expuestas, tardaron en socorrerlo a los vecinos. Actualmente tiene problemas en la médula. Se le están haciendo los estudios pertinentes a disca. Necesita un lugar donde pueda recibir el tratamiento. Las chicas de SOS Animal Buenos Aires se están haciendo cargo del mismo. Para transitar o colaborar podés llamarnos a este teléfono. El contacto es Camila o Celeste. Cualquiera de los dos teléfonos porque nos viene bien lo que quieras. Voluntariado, aporte económico, alimentos, remedios y demás para recuperarlo de todo lo que le pasó. Está en tránsito. Ojalá alguien lo pueda adoptar de manera fija y que pueda tener una casita y que ya no sufra más. Pobrecito. Fue rescatado, te reitero, de Villa Tranquila en el Doque. Así que ojalá que alguien quiera a disca. Tenemos adopciones también como el caso de Uriel. Uriel es este que está en pantalla. Un galguito de 5 años. Hermoso. Ya está castrado, vacunado. 08 al día. Desparasitado. Pipí, cucú. Excelente. Mirá como duelen los galgos con las patas todas cruzadas. Suena un amor. Dulce, bueno, súper sociable. Le encanta pasear. Compadrero ideal para familia, niños, todo. Un divino. No tiene ninguna contraindicación. Incluso vienen departamentos porque, total, ellos, como cualquier perrito con 2, 3 paseos al día, está perfecto. Así que, para aquellos que quieren, dicen, no, si no querés un cachorrito, no querés un perro muy viejito, ideal. 5 años, tiene 10 años de vida por delante. Ya sabés el tamaño, ya sabe pasear, sabe hacer pizza, sabe todo. Solo tenés que darle amor y cariño. Se llama Uriel, galguito hermoso, rescatado y que puede ser tuyo. También está en adopción Osito, que lo rescataron en la estación de tren de San Martín, donde era un perrito de los que se llaman comunitario, que era ahí como de todos. No sé si va bien con otras mascotas, pero con la gente sí. Según el veterinario debe tener unos 2 añitos aproximadamente. Súper cariñoso, compañero, tranquilo, educado. Y está en la zona de Villa Maipú, San Martín, pero no hay problema por el traslado, porque eso es lo de menos. Así que Osito está en adopción, ya la pasó mal, ya vivir comunitariamente, ya estar en un lugar donde todos pasan y te hacen algo, pero no tenés casa, es realmente feo. Así que si alguno de ustedes se apiada de Osito y se lo quiere llevar de manera definitiva, el contacto es Rocío, 3057-1887. Bien, pedimos ayuda para el refugio. Hoy, viste que todos los días elegimos un refugio para ayudar. Hoy te vamos a pedir ayuda para el refugio Angelitos Azules, que son de Córdoba, capeta el negro, y son divinos y hacen un laburo espectacular. Hace más de 10 años que funcionan, actualmente tienen 65 perros a su cargo y 20 gatitos, 85 animalitos rescatados en total. Ayudan a otros 40 que están en otro refugio y no reciben, por supuesto, ningún tipo de ayuda gubernamental ni de empresa privada ni nada. Todos los refugios de este país que hacen un trabajo extraordinario que los gobiernos no hacen, sea cual fuere, lo termina haciendo la gente de su bolsillo, con tu ayuda, con mi ayuda, con nuestra difusión, con las redes sociales, para que millones de perros salgan de la calle y gatos y estén en un refugio y les den de comer y los mediquen y les cambien la vida y no sean maltratados por otros hijos de puta. Mientras, se hace siempre poco. Así que gracias a vos por ayudarnos y por ayudarlos. Los aportes de cada uno de nosotros son claves para ello. Necesitan alimento, desparasitantes, pipetas y demás. Entra la música como que nos vamos. Yo estoy terminando, pero bueno, se ve que están apurados. Bancame, oráculo. Así que el teléfono que estaba en pantalla es el de Violeta, que ya se fue, pero es 0351 15215 7626. Lo buscás en Instagram como Angelitos Azules para ayudarlos. Allí tenés los últimos datos. Refugio Angelitos Azules. Los ayudamos y estamos con ustedes. Mañana 21.50 volvemos. Gracias, bendita. Se quedan en la pantalla 9 con Viviana en nada personal. Volvemos mañana 21.50. Adiós. Sí, Leo.